Llegada de Neymar a la audiencia de Barcelona. El internacional brasileño se sienta en el banquillo en el juicio que arranca hoy por las presuntas irregularidades en su traspaso al FC Barcelona en 2013. Además de Neymar, también se sientan en el banquillo sus padres y los expresidentes del club azulgrana, Josep María Bartomeu y Sandro Rosel. El Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión y 10 millones de euros de multa a Rosel por corrupción en los negocios y estafa, y dos años de cárcel y otros 10 millones de multa para Neymar por corrupción en los negocios. En cambio, exonera a Bartomeu al entender que no formó parte activa de las negociaciones. Para el padre y la madre del jugador, la Fiscalía pide dos y un año de prisión, respectivamente, por corrupción en los negocios, y tres años de cárcel para el exdirigente del Santos, Odilio Rodríguez, por estafa. Las defensas de Neymar y sus padres argumentan que los tribunales españoles carecen de jurisdicción, ya que se trata de hechos cometidos fuera del territorio español, con un delito, corrupción en los negocios que no es punible en Brasil.